Alejandro Valde es el veloz lateral izquierdo del Barça, una nueva joya de la Macía nacido, y no ha hecho más que crecer a pasos agigantados. A inicio de temporada se tenían dudas con él, pero con su trabajo y talento ya es titular en esa lateral izquierda, y disputó el Mundial con España, sin antes jugar un solo partido con la selección española. Pero, ¿cómo llegó a la Macía este jugador tan veloz? Esta es la historia de Alejandro Valde, el niño que tenía futuro como corredor, pero prefirió el fútbol. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. ¡Comenzamos! Alejandro Valde nació en Barcelona, España, el 18 de octubre del 2003. Valde creció junto a sus padres y hermanos, en una familia bastante humilde. No fueron pobres, pero tampoco ricos, ni mucho menos. Se puede decir que fueron clase media-baja en España. Alex pasaría su infancia junto con su hermano mayor Eddie. Crecieron juntos y son inseparables, hasta el punto de que son mejores amigos. Alex siempre lo vio como su ejemplo a seguir. Espera, ese no es Alex, este sí es Alex. Como te puedes dar cuenta, Eddie se parece más a Alex Valde que el mismo Alex Valde. Valde tiene raíces africanas y caribeñas. Su padre es de Guinea-Bissau, y su madre es de República Dominicana. Alex empezó a jugar fútbol a los 4 años, pues en un partido de su hermano lo invitaron a jugar debido a una ausencia. Y desde ese momento todos se dieron cuenta de algo. Valde tenía el don de la velocidad. Cuando estaba en la escuela, sus profesores de educación física sabían lo rápido que era. No perdían ninguna carrera con nadie. Debido a esto, se le permitía a los otros que comenzaran antes la carrera para estar más parejos. Pero aún así, Valde siempre ganaba. Aseguraban que tenía un gran futuro como corredor, pero él elegiría otro deporte. Valde empezó a jugar en el colegio de San Gabriel. Jugaba como extremo, e inmediatamente muchos clubes intentaron ficharlo. Pero fue el español el que se adelantó, y ficharían a Valde. Valde estaría aquí solamente por un año. ¿Por qué? Bueno, el Barça apareció, y es muy difícil decirle que no. Alex Valde se uniría a la Masía a los 8 años. Pasaría toda su infancia en la Masía. Aquí Valde hizo muchas amistades, pero su mejor amigo era Xavi Simons. Ya sabes, el que abandonó al Barça para ir al PSG con un contrato millonario. Bueno, él y Valde serían grandes amigos. Hasta la fecha siguen siendo muy unidos, y de vez en cuando se van juntos de vacaciones. Alex era un niño muy inocente y alegre. Uno de los talentos más prometedores de la Masía. Nunca puso una mala cara y se destacaba por su potencia y velocidad. Así que el Barça le pagaba media pensión, porque sabían que tenía un gran futuro. El Barça estaba pasando por una crisis muy dura, no solo a nivel deportivo, sino económico, anímico, político. Crisis en todo, para que me entiendas. Ronald Koeman era el entrenador del Barça en aquel entonces, y muchos jugadores importantes se habían ido. Messi y Griezmann, incluyendo el suplente de Jordi Alba, Junior Firpo. Koeman no tuvo otra opción más que subir a jugadores del filial, y entre ellos estaba Alejandro Valde. Aquí iniciaba la historia de Valde con el primer equipo. Haría su debut oficial en la Champions ante el Bayern. Pocos pueden presumir que su debut es ante el Bayern Múnich. Pero seguro que no lo recuerda de la mejor manera, ya que el partido lo perdería en 0 por 3. Y el mensaje en el club era el siguiente. Es lo que hay. Con un cierto menosprecio a los jugadores jóvenes. Y para mí esta plantilla no está hecha en todos los sentidos. Ronald Koeman sería despedido. Ya no solo por los pésimos resultados, sino por su mensaje bastante pesimista. Mencionando que no podía hacer nada con jugadores jóvenes. Y que no esperaran milagros. Después de esto llegaría Xavi Hernández. Llegaría el Barça en situación de emergencia y tenía un equipo muy limitado. No tenía de otra más que subir a los jugadores del Barça B. Valde jugaría algunos partidos al mando de Xavi, pero no de la mejor manera. Se le veía mucha velocidad, pero en las decisiones sin defensa no estaba brillando. Jordi Alba fue titular en toda la campaña. Pero en la siguiente temporada las cosas cambiarían. El Barça iría de gira por Estados Unidos. Xavi quería reforzar la defensa con un lateral izquierdo. Y el elegido era Marcos Alonso. Un jugador con bastante experiencia. Pero algo sorprendió a Xavi. Un nuevo Alex Valde. Valde ya no solo mostraba su típica velocidad. Ahora se le veía mejor en la conducción. En las decisiones. Defensivamente. Buenas noticias para el Barça, ya que un nuevo canterano estaba brillando. Aún así para Valde no sería sencillo. Pues competiría su puesto contra Jordi Alba y Marcos Alonso. Valde iniciaría la temporada a la banca. Pero hubo un tropicio en la jornada 1 ante el Rayo Vallecano. Después de aquí Xavi intentó algo diferente. Jugaría a Valde de titular ante la Real Sociedad. Y haciendo un gran partido con su primera asistencia. Desde aquí convencería a Xavi. Pues Valde estaba listo. Se terminó ganando el puesto. Y es que Valde había mejorado mucho en lo defensivo. Usaba su rapidez para sacar el balón desde atrás y superar rivales. Un lateral izquierdo con mucha potencia. Atlético y moderno. En el partido contra el Elche daría dos asistencias. Y cuando el Barça no tenía lateral derecho. Xavi empezó a poner a Valde en esa posición. Jugando a banda cambiada tampoco decepcionó. Y después de aquí uno de sus más grandes sueños se cumpliría. El Mundial llegaba. Y Valde tenía esperanzas aunque era bastante difícil. Apenas tenía pocos partidos en primera división. Encima hace poco había debutado con la Sub-19. Es más nunca había jugado con la selección mayor de España. Finalmente se confirmaba que Valde no iba al Mundial. Luis Enrique convocó a Jordi Alba y a Gallá. Pero Valde estaba tranquilo. Descansando y preparado para ver el Mundial por la tele. Él sabía que algún día jugaría el Mundial dentro de unos años. Hasta que la noticia llegó. Gallá sufrió una lesión que lo ponía en riesgo para el Mundial. Y finalmente no pudo recuperarse. Luis Enrique tenía que buscar un reemplazo. Y el teléfono de Valde sonó. Valde no podía creer que jugaría un Mundial. Algo que ni él mismo lo creía. Hace meses buscaban a Marcos Alonso. Porque había dudas con Valde. Pero ahora se había ganado la titularidad con el Barça. Y estaba en camino para ir al Mundial. Valde haría su debut en una Copa del Mundo de Costa Rica. Y bueno, no solo su debut en una Copa del Mundo. Su debut en general con la selección española. Nunca había jugado con la mayor de España. Era su primer partido. El partido lo ganaría en 7 por 0. Y España era una favorita para ganar el Mundial. Aún así el torneo no fue de la mejor manera. Pues fueron de más a menos y perderían contra Japón. En ese partido Valde no tuvo el mejor de los días. Y finalmente caerían eliminados ante Marruecos. Jordi Alba fue el titular en la mayoría de partidos. Y hablando de Jordi Alba. Aunque estén peleando el puesto en esa banda. Jordi Alba ha sido el mentor de Valde. Tienen una buena relación. Y Valde menciona que ha sido muy importante para su crecimiento. Otro de los mentores de Valde es Ansu Fati. Comparte raíces de Guinea Bissau. Y siempre pide su consejo cuando algo va mal. Es su modelo a seguir. Valde volvió del Mundial. Y hoy por hoy es una de las más grandes promesas del Barça. O mejor dicho de todo el mundo. En la Supercopa de España vimos la diferencia de velocidad que tiene con Dani Carvajal. El Barça tiene un diamante en bruto que corre como un rayo. Parece que su talento no tiene techo. Puede ser un jugador que marca una época. Pues hoy en día no hay muchos laterales con estas características. Lo más cercano es Alfonso Davies salvando las distancias. Pero Davies ya está consolidado y Valde apenas está en crecimiento. Y muy pocos tienen el conocimiento de fútbol de posesión que tiene Valde. Pues ha jugado toda su vida en el Barça. Y encima tiene apenas 19 años. Veremos si finalmente Valde se consagra en la élite del fútbol. Lo difícil no es llegar. Pero sin más que decir, esta fue la historia de Alejandro Valde. Frenkie de Jong ha sido un futbolista que ha generado mucha ilusión desde el 2019. Llegó a tener el nivel más alto de su carrera en el Ajax. Y los culés siguen esperando esa versión de Frenkie que maravilla Europa. Y poco a poco empieza a ganarse la afición nuevamente. Pero ¿de dónde salió este futbolista en irlandés? Esta es la historia de Frenkie de Jong. El niño rubio de arco. Mi nombre es Luis Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos.